¡Vicencio! ¡No pinta y comparto! ¡Vámonos pa'l party! ¡No vamos a mi carro! Oye que lo que mami, esta noche yo te voy a poner pinta y te vas pa'l party conmigo Tú sabes que no, tú sabes que nosotros siempre tenemos los bolsillos full Ya mangué los cuartos, ya mangué el billete Hay que llamarlo para que esta noche, vamos pa'l DC y luego pa'l Fuente No le demos mente a lo que diga la gente Ya tú estás borracha y yo estoy caliente Entra la cabaña a refrescarnos la mente, a refrescármela ¡Vámonos pa'l party! ¡Vámonos pa'l party! ¡No vamos a mi carro! Pues te viatura mami, vamos pa'l party! ¡No te preocupes por la... Tengo licencia de pinta y comparto! ¡Vámonos pa'l party! ¡No vamos a mi carro! ¡Tapoco! Y se presenta acá con flujo, con mujeres a montón Cuando canto en los parís, cuando sensación Y me mejor que la expresión, no hay confusión Pégate de rico ¡Echa pa'cabutecita! ¡Vámonos pa'l negro con el parís de cita! Dime lo que quieres, lo que tú necesitas Que no es mi receta, te voy a dar una tacita Pa' que, pa' que, pa' que no ¡Eh! No importa que tú seas mujer o señorita A mí lo que me gusta es cuando... Porque bien dura mami, que yo estoy activo Tengo corte, no lo ensino y lo quiero también No hay más, mi brazo, diga lo que... Más de cuida que me inclina por el... Se vengo pa' toda la esquina y toda la barrio Otra vez en duras mami, vamos pa'l party No te me preocupes Con la puerta yo pago Tengo licencia en el pítico puerto nos vamos para el Paris una viandura mami vamos para el Paris la cinco licencias de Piti nos vamos para el Paris ahora esta la gente en el Mi Franci, el alcalde de los Albarrizo yo el Sai, amigo el Sandy, el Freddy el Menor y Pico la gente fuerte de los Albarrizo este este loco yo una voy a la gente yo yo en verdad yo te quise mucho y te amé pero lo que yo hice por ti y en verdad te veré gritándole a los cuatro vientos que en verdad me ama y que te de tiempo te veré gritándole a los cuatro vientos que en verdad me ama y que te de tiempo y que te de tiempo y que me acuerde que todos aquellos malos momentos en los cuales te fallaba y en los cuales tú me perdonabas y en poco rato terminabas no en la cama, siempre dados en la sábana gritando que me amas y que me quieres entonces porque tú no me prefieres en tu vida como el dueño de tu corazón date cuenta que lo nuestro ya ha acabado y que el amor que te tenía se ha terminado en mi vida hay una persona dueña de mi corazón la que con tan solo un beso me hace perder el control no supiste valorar todo lo que yo te hice de mi alma mi vida yo todo te lo vi yo te estoy fallado y termino humillado porque también fue así tu fallo como la madre porque de mi y mi corazón te burlaste jugaste de mi corazón jugaste con mi vida jugaste con mi corazón todo tu amor terminó en la traición tanto que te quería y me traicionaste una tronada en Chile amor en Chile te ven gritándole a los cuatro vientos de verdad me amas y que te dé tiempo te ven gritándole a los cuatro vientos de verdad me amas y que te dé tiempo te voy a suplicar y regresé a tu lado ya me di cuenta ya me puse claro y te acabaron todo tu relajo que tú te creíste y me lo mía el juego no vuelvo contigo aunque me des dinero ya no me busques que yo no te quiero me estacionaste me apagaste pa' el mujer con razón que me mentía cuando Tommy me decía que yo es chulo y yo te quiero moriría me mentiste si te salió sin nada de mentira ya yo me di cuenta que conmigo me quiere que tú estás conmigo solo por el interés pero ya tu juego se va a acabar yo a ti te solté y otra más me buscaré porque no me valoraste como yo te valore porque no me valoraste como yo te valore te veré gritándole a los cuatro vientos que en verdad me amas que te detienes 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 Pregunta por la meta nueve Ya, ¿sabes? Ya, la meta nueve Ya, la meta nueve Ya, la meta La meta por la tipa La bote por la vez Ya yo encontré la buena en mi corazón En el MVP, RECORD ¿Dónde están? Produciendo Saludos a Sandy La gente aquí, saludos para el padre La gente que está portando La gente que está portando La gente que está portando Señores, tenemos todos los temas Temas sanos Temas que están ahora mismo a nivel Sin mala palabra Sin pleito Ahora mismo la radio está buscando temas heavy Ahora la opa Vamos a dejar con el míster la gente que sabe Rrrr Bueno señores, fuerte el aplauso